¡Ey, ey, ey! ¡Muy buenas a todas y todos! Aquí Torete780 jugando un gameplay en directo y moviendo la boca al mismo tiempo Ya estamos de vuelta en GTA V Online Hoy vamos a jugar con la misión de Lamar Ya que no tengo otra disponible, no sé por qué, sinceramente Pero bueno, he hecho lo que me habéis pedido Me he puesto la ropita esta de Vogue, que está guapísima, por cierto Gracias a... a ver, lista mortal, ya está Está disponible, no tengo ni idea de a qué se refiere ¡Eh! ¡Déjame el coche, déjame el coche! Vale, perfecto, me has atropellado Me cago en todo Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Esperaros un segundo Que me voy a cagar en los ajustes Que se me ha cambiado automáticamente Yo tenía puesto los controles, vamos a ver Controles, mostrar, vibración, vertir, tipo, estándar, sensibilidad Esto, vamos a subirlo Sensibilidad, ahí estamos Dice sensibilidad al apuntar En primera persona, también Y sensibilidad Y si lo ponemos, a ver un momento Vamos a probar una cosita Y si lo ponemos así, ¿qué os parece? Vamos a, vamos a mirar una cosa Va bastante, mucho, mucho mejor, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Dónde vas? Mucho más, demasiado rápido Eh, no me, no me apaño, chicos Eh, vamos a cambiarlo otro momentito Por favor, eh, controles Lo bajamos un poquito La sensibilidad, ahí estamos Ahí estamos, vale, perfecto Tipo de control Vamos a poner ese, el estándar Tipo de control, vale Vibración, no, esto no es ¿Dónde narices es? Perdón De nuestra verdad Efectos Ah, tipo de control Permitir movimiento cuando uses el zoom Sí, claro Eh, ¿dónde está? El apuntado, macho Eh, ¿dónde está? Qué buena leche Cámara Permitir Pantalla Notificaciones Editor Pero bueno, ¿estoy yo cegato o qué pasa? Momento, chicos Mostrar Modo de puntería Perdón ¿Y por qué no me deja cambiarlo? Me cago en la leche No lo entiendo ¿Qué ha pasado ahí? Oye, que no me deja cambiarlo a... Guau, 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 guau Mira, me da lo mismo Me voy a ir a la misión de... De la mar Que, como he dicho Es la única que tengo disponible En este momento, ¿vale? No tengo ni idea de por qué No me salen las demás Había cogido una... Carrerita muy guapa ¿Vale? Para... Para jugarla Pero es que lamentablemente No voy a poder jugarla Porque no me aparece nada Ni... Ni misiones Ni nada de nada Y no sé por qué Antes sí me aparecían Yo por el nivel no creo que sea Porque hace unos días Me aparecía todo Y ahora de repente Pum, me ha desaparecido todo, chicos No sé por qué Si alguien sabe... No, creo que no he desconectado Absolutamente nada La verdad que no tengo ni idea Si alguien sabe por qué me ha pasado eso Que por favor me lo ponga en los comentarios Porque, je, me he vuelto loco A mirar por todos lados Y nada No me ha aparecido nada Pero bueno Independientemente de eso Vamos a jugar esta carrera Dice, mira Eh... Vale, vamos a jugar esta carrera No, vamos a jugar esta... Esta misioncita No sin antes Atracar esta tienda de aquí Que ya sabéis que a mí me encanta Eh, por cierto ¿Dónde están los cajeros? Que tengo que ir a guardar Un montón de pasta que tengo Vale, bueno Un montón tampoco Pero no me gusta llevar tanto Tanto... Eh... Aparta Mmm... Vamos, 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 vamos Muchacho Vamos, dámelo Dámelo todo Que te pego un tiro, eh No Prefiero que me lo dé él Porque ya sabéis que si Que si yo cojo Lo mato Y cojo Yo mismo el dinero De la caja registradora Me da menos dinero Sin embargo Ah, sí, ahora yo me lo cargo Y me piro Porque no me fío de ellos No me fío de ellos Chicos Hostia, nivel 3 Perdón, perdón por el palabroto Que acabo de decir, chicos Pero es que tengo nivel 3, ¿vale? Y ahora mismo no puedo optar Por meterme en la misión Entonces ¿Yo qué voy a hacer? Pues me largo por aquí Oh, pues no voy a poder largarme Chicos que vienen por todos lados Viene el helicóptero Viene el helicóptero Me cago en el helicóptero El helicóptero es que me jode Me fastidia Pero un montón Vamos por aquí Perfecto Madre mía Como me dispara Vámonos por aquí Vámonos No puedo atravesar Perfecto, chicos Muy bien Nos enganchan Vamos que ahí Que joder Que somos unos máquinas Perfecto, chicos Ahí estamos Ahí estamos Esquivamos todos los coches Nos dispara el helicóptero Y nos Nos escapamos Ya sabéis Que a mí me gusta liar la espalda Y esta vez ¡Adiós, tú! Pero bueno ¿Qué puntería tiene el del helicóptero, macho? Vámonos por aquí Me cago en tu vida Bueno, bueno Como iba ese, ¿no? Vamos por aquí Vamos a ver si nos deshacemos del helicóptero Perdonad que me traba un poquito ahí Vamos por aquí Eso es Vengo por aquí ¡Madre mía! Como cogemos las curvas Cogemos las curvas Perfectas Vamos que nos deshacemos de todo el mundo Eso Madre, madre Madre mía Que vienen por todos lados, muchachos Mira, chicos Vámonos Madre mía Yo soy el auténtico ¡Eh, eh, eh! Pero bueno ¿Me voy a tener que bajar y acribillarlo? ¿O qué pasa? Ya me está tocando las narices el del helicóptero Se va a enterar A ver si me libro un poquito de los coches patrulla Y me bajo Y es que lo voy a fundir Porque ya me está tocando las narices El helicóptero ¿Dónde está? A la mierda El helicóptero Que ya me has tocado los huevos Macho Perdonad por las palabras que digo Pero es que Es que ya me estaba Tocando las narices De verdad Ahora ya lo tengo mucho más fácil Porque ahora ya solo son coches patrulla A ver si Nos deshacemos Dice Mi nivel mental está subiendo Vale, bueno ¿Y qué? ¿No pasa nada? Oh, oh, oh Vamos Que no voy a detener nada, chicos Vamos Eso, eh Me meto por aquí Y Madre mía Cómo conduce el madero, chaval Es impresionante Me vuelvo a meter por aquí Perfecto Oh, viene otro Viene otro helicóptero Pero bueno, bueno, bueno ¿Pero esto qué es? Ahí está Eh, eh Bueno, bueno, bueno ¿Esto qué era? Vámonos Vámonos por aquí Por la vía del tren Perfecto Vamos a meternos por la vía del tren Vale Está aquí detrás del túnel, ¿no? Sí ¿Dónde está el madero? Vale El madero va por ahí Bueno, yo sigo por la vía del tren Por aquí Dice Han iniciado un ataque a banda Vale Pues me da lo mismo Madre mía, chicos ¿Pero esto qué es? Oye, que me está siguiendo un venda, creo, eh Me está siguiendo un venda Vale, 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 vale Soy un tren que va como una cabra Perfecto Vámonos Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no me deshago de los guardias? ¿O qué? ¿Qué narices pasa? Vamos ya Ah, bueno, bueno Espérate un momento Que se acaba, que se acaba, que se acaba Ah, chaval Que golpetazo me acabo de pegar Vale Parece Eh, 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 eh Quieto, quieto, quieto Estoy atrapado por todos los lados, macho Vamos por aquí Muy bien Ahí va, que vienen, tú Que vienen, que vienen, que vienen Vienen por todos los lados, muchachos Que vienen por todos los lados Chicos Estoy muy atrapado Vale, me meto por aquí Espero no caerme al mar Eh, que me caigo Mira que lo he dicho Jeje Vale Salimos Eh, chicos Nivel 12 Nivel 12, chicos Ya puedo hacer atracos Dice Llama al Esther Esto te costará dinero Y una vez hecho Eh Se informará a los otros jugadores Que mate a la víctima Que tenga en orden de Ya, vale No quiero ofrecer pasta por nadie Ahora ya Eh, eh, que está aquí Este cochecito me va a llevar Perfecto, chicos Aquí tengo un cochecito Vamos a marcar Ahora sí Aquí Hostia, están todos aquí Ahora, macho Vamos a marcar aquí este Perfecto Me está llamando Lester Eh, ¿para qué me llamas, tío? No sé para qué me ha llamado, la verdad Si yo ya me estaba dirigiendo Hacia allí Ah, no, no, no Lester Ah, vale Lester es el de los atracos Que estoy yo medio lelo Le, le Le he confundido con la mar ¿Vale? Yo estoy yendo Eh, 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 eh Eh, me cago en Bueno, a Lester ya iré yo a ver En cuanto que Fuera de 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 la grabación ¿Vale? Porque yo creo que no No hace nada No es ninguna misión ni nada Simplemente tengo que ir a hablar con él Para que me dé lo de los atracos Y ya está ¿Vale? Así que eso ya lo haré por mi cuenta Lo que voy a hacer es Hacer la de la mar Que si sé que es una Una misión ¿Vale? Y que es una misión online Por lo tanto se juega con otros jugadores también Así que vamos a ver Eh, un momentito Voy a hacer una cosa A ver si ahora me deja cambiarlo Chicos A ver si me deja hacer lo de los controles Que no, que no, que no Que no me deja Que no lo entiendo Que no lo entiendo ¿Por qué no me deja? No me deja, no me deja No entiendo de verdad ¿Por qué no me deja hacer el cambio? En fin Bueno, no pasa nada chicos Porque Sinceramente Dice apuntar en primera persona Ver zona muerta Que no sé No sé qué pasa con esto De verdad A ver No Que nada tío Que no Que me dice puntería asistida parcial Y que no me deja cambiarlo Chicos Lo siento mucho Lo tenía puesto en modo libre Pero debe ser En una de las misiones Me ponía Me ponía que si Que tenía que cambiarlo Lamentablemente ¿Vale? Y Y lo tuve que cambiar Y se me ha quedado pillado ¿Vale? Y no soy capaz de quitarlo Pero bueno En algún momento Seré capaz de quitarlo Y lo quitaré Y lo quitaré Así que no os preocupéis ¿Vale? ¿Cómo es que vamos por aquí? Madre mía Con el coche de mierda este Muy bien Vamos por aquí Bueno Ahora Ahora haremos la misióncita esta A ver si hay gente suficiente Para hacerla Yo me imagino que sí ¿Vale? Porque he visto que hay bastantes jugadores Por aquí Así que perfecto Por eso me he quedado En esta sesión Si no me hubiera cambiado ¿Eh? Vale Dice Integración en la comunidad Vamos Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno Ya sabéis Si veo que tarda mucho Dice Tengo invitaciones No quiero No quiero invitaciones Ahora me parece que hay una cinemática ¿Vale? Y Yo me callo un poquito Y os dejo Que la veáis Vale Chicos Me he equivocado No había cinemática Vamos a comprar Llena Perfecto Comprar toda la munición Compramos el blindaje Y Ya está A ver si le dan a la ok Y listo ¿Vale? Porque ahí están Todos Nivel 5 Es el anfitrión Nivel 6 Es el reub Y el otro Nivel 40 Y yo nivel 12 ¿Vale? Pero bueno Eso no importa Al final Lo de los niveles Porque Ya os digo Que yo por ejemplo Tenía otro jugador Otro personaje Con el que ya no juego ¿Vale? Pero por ahí estará Que tendrá nivel Casi 30 A lo mejor Y Ya no juego con él Y por eso Por eso no juego tan mal ¿Vale? No soy bueno 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 Ni soy un pro Pero bueno No juego tan mal ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Si este le da Al ok O que pasa Macho O voy a tener que invitar A más gente Vamos a invitar a todos ¿Invitamos? Eh No puedo invitar a nadie ¿Vale? No puedo invitar Bueno Le vas a dar al ok No le vas a dar al ok Macho Dependemos de ti Tío ¿Sabes? Es que dependemos de él Yo no puedo darle al ok Yo no puedo darle Macho Si pudiera darle Ya le habría dado Pero Va a ser que no Vamos compañero Por favor Dale a la X Que no es tan difícil XXXXX Dice que es piloto de RC Vamos a ver La información de los participantes Mía por ejemplo A ver Piloto callejero Peligroso Torpe Inexperto Frágil Y sano Yo soy sano chicos Estado mental normal Bueno Venga 19 segundos 18 17 16 Madre mía Esto es que son Dominguero Profesional Y Buen conductor Bueno Piloto de RC Vale O piloto de RC Macho Venga por favor Nada Que no hay forma De que este tío le dé Y ahora volverá a empezar La cuenta atrás Ah no Ah si si Iniciando Iniciando Vale Dice que está iniciando sesión A ver si no tarda mucho Ahí estamos Perfecto Indumentaria Yo Quiero esta Que era la que he llevado antes Perfecto Vamos a ver Si esta gente le da No le da O Se empieza solo O yo que se tío Porque de verdad Ahí estamos Vale parece que están jugando No se porque se ha quedado empanado antes Estos son los que no están jugando Que no hacen ni puto caso Perdón por la palabra Y Vamos a ver R2 L2 R2 L2 R2 L2 Vale No parece que están empanados Tío estos No hacen nada No mueven Ahora 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 Este es el que está pendiente Todo el rato Esperemos que juegue Ahí estamos R2 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 ¡Venga, vamos! ¡Qué guapo, macho! Es que me encantan los coches estos, de verdad Es que son una pasada, me encantaría tener uno de verdad Pero, lamentablemente, la economía no está para tener coches de estos Aparte valen una pasta, chicos Y esa es la caña, es que me encanta Es súper bonito Sinceramente Aquí en España no he visto a ninguno nunca En exposiciones y cosas de esas, pero por la calle, nunca Venga, vamos Muy bien, nos quieres a todos Nosotros te queremos aquí, a ti también, aunque parezca que no Vamos, que yo ya vivo en el rifle, en la manita Perfecto, subo Vamos, conduzco Vámonos Ahora ya Vamos a ver Si conseguimos completar esta misión Que Vamos, ahí Crack soy, por favor Joder, qué guapo está, de verdad Es que me encanta este coche No sé cómo se salta ¿Cómo se salta, chicos? Quita esto Apágame la radio, por favor Ahí estamos con el Con el subfusil Con el micro subfusil Vale Ya me lo he cargado Ala, a volar Ala, chaval Vámonos ¿Hacia dónde? Hacia allá Vamos volando Madre mía, chaval Vamos Espero Que no muera nadie, tío Porque si no Estamos jodidos Chicos Si muere uno Estamos jodidos Vale Vamos a ver Esto se mueve demasiado rápido Vamos ahí Perfecto Le he pegado un tiro a ese En todo el pecho Madre mía, tío Uy, qué mal Vamos a ver si en ordenador Mejor O qué pasa Hay uno aquí En el otro lado Estoy ciego Perfecto En todo el pecho Muy bien Oye, si nos ha escapado uno ¿Por qué? Pero bueno ¿Dónde va ese? ¿Está parado en todo el medio de la calle? No me lo puedo creer Vamos Lo... Pero bueno Lo atropellamos Vale Lo pasamos por encima Ningún problema Vamos por aquí Perfecto Muy bien Vamos a ver Que nos encontramos aquí En esta zona ¡Ey! Que se me va el coche ¿Qué pasa aquí? ¡Odiós! Tiramos una granada No te bajes No te bajes No te bajes del coche Por favor Lo hacemos todo desde aquí Todo desde el coche ¿Vale? Queda uno solamente Lo buscamos Vale Compañero Eres un máquina Macho Joder Con el tío Con el que me acompaña La verdad es que tiene una puntería tremenda Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Perfecto Vámonos Dice Mientras conduce Para activar la hidráulica ¡Ah! No, no, no No es verdad El L, tío Le estoy pulsando bien ¡Eh! Que me paso Vale No pasa nada Chicos Damos la vuelta Vámonos por aquí Muy bien Por aquí Vamos Que me he pasado Perdón Me he pasado A ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Por aquí Adiós Que golpetazo Iba mirando el mando Chicos Lo siento Estaba mirando el mando A ver si es que me estaba equivocando De botón O que narices pasaba Chicos No muráis Por favor No muráis Si no No la voy a intentar Más veces ya Eso es Vamos a ver Los otros No sé dónde están Así que Si necesitáis ayuda Solo tenéis que pegarnos un toquecito O la verdad Yo creo que se están retrasando Un poquito Vamos por aquí Aquí estamos Esperamos Esperamos aquí Este es el sitio De esperar Dice Puedes observar a tu compañero Pulsando tal A ver ¿Qué están haciendo estos machos? Se están enrollando mucho Me parece a mí ¿Pero qué hacéis, tío? ¿No le dais? Este Se ha quedado empanado, tío ¿Le estás viendo? No me lo puedo creer, tío Sí Quiero salir del modo espectador Pues a mí Que se va a acabar la misión, chicos ¿Estáis viendo? Se ha quedado empanado Uno de ellos ¿Qué hago en todo, tío? Qué asco, tío De verdad Y el otro Se estaba intentando disparar Y nada Bueno, ¿qué? Oye, de verdad Esto no tiene gracia, eh No entiendo Qué narices Hacen venda ese macho A ver un momentito Nada, tío Se ha quedado empanado No No va a subir nunca ¿Qué está haciendo este, tío? Seleccionar Seleccionar ¿Qué haces, colega? Para mí que este es el idol de internet, tío Qué mala suerte, tío De verdad Pues nada Le matamos o qué Ya que no responde Tío No me jodas, macho Qué asco de gente, tío Se mete aquí a jugar Para luego no jugar Vamos a ver Vamos a por él Ya me ha tocado las narices Chicos, lo siento No sé qué pasa La gente es tonta Y ya está Y no tiene Mucho Mucho sentido todo esto Pero bueno Esto es lo que hay Cuando juegas con idiotas Vamos a ver Vamos a atropellarle A tomar por culo Ya me ha tocado las narices Vamos a fallar la misión Lo siento mucho Porque me lo voy a llevar por delante Si llego, claro Porque lo mismo ni llego A ver Eso es Perfecto Yo no sé qué narices hacen aquí Es que ni se han movido del sitio Bueno, este es tonto Vamos a ver Vamos Espabila Espabila, hombre A la mierda Toma por el culo Tío Me ha tocado las narices Tú también Fuera Vamos Huye ¿Qué haces? No puedo matarle, tío Me cago en la leche Pero ¿y por qué no puedo matarlo? No lo puedo entender ¿En serio? No puedo matarle Míralo No puedo ¿Lo has visto? Verás tú Si puedo o no puedo matarle Se va a enterar este Toma Ah, pues no No le hace nada Es increíble, tío No me lo puedo creer Pero ¿y por qué? Toma A la mierda O muero yo O muere él Dice Te ha suicidado Bueno, chicos Mira, se va a acabar aquí Lo siento mucho Esta gente es tonta Y estoy Harto Harto Ya de De esto Ya la haré yo por mi cuenta Esta misión, ¿vale? Chicos, lo siento mucho A ver Vamos a intentar Matar a uno de estos ¿Dónde están? A ver A la mierda A la Dice Misión fallida El Outrider se ha destruido Vale Mira, ya está Esto era lo que quería conseguir, chicos Mira, me he llevado 3500 por lo menos A la afuera Ya está Chicos Eh Lo siento mucho La gente que me toca aquí es tonta ¿Vale? He matado a 6 El otro ha matado a 7 Así que mira, estupendo Continuamos Y Vamos a ver si esto termina Yo no quiero reiniciar Lo siento mucho Pasando ya del tema Tronco Estoy harto Y Ya la haré por mi cuenta O Ya Cuando grabe con Argentus Le diré que si la hacemos Porque lamentablemente Solo me sale esta misión ¿Vale? Entonces no puedo hacer ninguna más No sé qué narices me pasa En el GTA Online El que lo sepa Por favor Que me lo ponga En los comentarios ¿Vale? A ver Voy a hacer un pequeño corte ¿Vale? Aquí porque no me interesa grabar esto Y vuelvo Madre mía Estoy aquí con Don Mendis Míralos Ala Muérete Fuera ¿Este qué pasa? ¿Quién es ese tío? No sé quién narices es Oye un madero Fuera Ala Muérete ya tío Oye Tengo mi coche aquí Me piro Que tengo ya tres estrellas Uy Madre mía Un momentito Se va a enterar aquí la perra A ver Venga vamos ¿Dónde están los guardias tío? Vamos Oye Que de gente hay por aquí A la que me estoy dando cuenta ¿No? Ha matado a no sé quién Este ha matado a no sé cuál Vale Mira los guardias ¿Dónde están? Venga Venir Ahí viene el helicóptero Vale ahora Es el momento Adiós Me piro Me piro que me matan Madre mía tío Que poquita vida ha tenido Hostia cuatro estrellas chicos Cuatro estrellas chicos Vale me meto por aquí Muy bien Salimos Madre mía tú Vamos a ver Vamos a ver Esto es bombas adhesivas Vale A volar Jeje Mierda he pinchado He pinchado Necesito otro coche Vale fuera Bueno no sé si he pinchado Ahora que lo estoy pensando A ver un momento No No he pinchado Ahora sí que voy a pinchar Lo estáis viendo ¿no? Hay los clavos Por los clavos de Cristo Madre mía Madre mía A ver ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más guardias tío? Ah mira ahí estaban A volar Joder chaval Madre mía que gente tío Joder 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 Pues sí que he pinchado sí Eh 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 Bueno 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 Ahora sí que estoy muerto chicos Estoy muerto estoy muerto Estoy muerto Me piro me piro me piro me piro Me piro Que sí que sí que sí que es algo Que sí que es algo Que sí que es algo Vale me han matado chicos Ay 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 Bueno Cuatro estrellitas Ni más ni menos Bueno chicos Eh Tu vehículo personal No sé qué Paga la multa Pues bueno Pues yo la pago Pero ahora mismo Hoy no Mañana Bueno chicos Espero que os haya gustado Darle al like si os haya gustado Lo siento mucho Por no haber completado esa misión Pero yo Sabéis que se depende mucho De la gente que hay Y en lo que hay Así que Un saludo para todos Espero que os haya gustado Compartir el vídeo Para que llegue a más gente Suscribiros al canal Para ver todas las series Que hay abiertas Y ya sabéis que lo más importante Para mí es que Seáis muy felices Nos vemos en el siguiente GTA 5 online Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!